A partir de ahora, ¿qué hago? Pues si os fijáis, de abajo de la diagonal principal, ¿qué me ha pasado? Todos ceros, todos ceros, todos ceros. A partir de ahora, empiezo a resolver. Tengo que empezar a resolver. Entonces, me ocurre lo siguiente. La última... Me cago en la mar, que me he equivocado. Dios, me equivoco. Tengo que repetir absolutamente todo el vídeo, Dios. Madre mía, me he equivocado, macho. Me da 0, 0, 0, 26. Bueno. Cinco minutos antes. ¿Quieres saber cómo aprendí a resolver sistemas de ecuaciones lineales incompatibles por el método de Gauss? Pues deja que te lo enseñe en este vídeo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. De nuevo estáis en un nuevo vídeo del canal de Matemáticas Atria Spain, vuestro canal de Matemáticas, y yo soy Pepe. Pero antes de empezar, me debéis de ayudar. ¿Me tenéis que ayudar? Me tenéis que decir, porque no sé, tengo una duda en mi próximo vídeo que hacer, si discutir este sistema de aquí o discutir este sistema de aquí. Entonces, si queréis que haga este, le ponéis en los comentarios, ponéis un elefante. Si queréis este, en los comentarios le ponéis un gato, este gato. ¿Vale? Si queréis los dos, ponéis elefante y gato. Y si no queréis ninguno, pues me lo decís y no pasa nada. Ninguno, Pepe, no queremos que hagas ninguno. Vale, bien, pero lo haré. Pero ayudadme, por favor, ayudadme en los comentarios. Pues vámonos al ordenador. Dos mil años más tarde. Bueno, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. 3x más 2y menos z igual a 0, x más z igual a 2, menos x más y igual a 3 y x menos y más z igual a 4. Es decir, no me conformo con uno de 3 por 3, no. Quiero uno que tenga tres incógnitas y cuatro ecuaciones, como veis en la pantalla. Lo primero que tenéis que hacer, ¿qué es? La matriz ampliada. Si no os acordáis de lo que es una matriz ampliada, os voy a dejar aquí una etiqueta. Aquí, aquí, aquí. Os dejo una etiqueta donde os explico qué es una matriz ampliada y la matriz de los coeficientes. Importante que lo veáis. Importante después de este vídeo lo veis. Bien. Ébola. Aquí está, mirad, mirad. Aquí está la matriz ampliada. Donde solo hemos colocado, como sabéis, o como deberíais de saber, y si no ya sabéis lo que tenéis que ver, los coeficientes con sus signos. 3, 2, menos 1, 0. 1, 0, 1, 2. Menos 1, 1, 0, 3. 1, menos 1, 1, 4. Son todos los coeficientes de las incógnitas. Una pregunta que os hago. ¿Es bueno empezar a trabajar así? No lo sé. Tú dime. Pues yo te digo que no. Fijaros lo que voy a hacer en la pantalla. Debajo de esa diagonal principal, o teórica diagonal principal, porque no es una matriz cuadrada, empezamos, si os fijáis, el primer número que tenemos en el... En la primera fila, el primer número que tenemos es un 3. Para trabajar mejor los sistemas de ecuaciones, para trabajarlos mejor por el método de Gabos, es bueno que tengáis un 1. Es bueno que tengáis 1. Entonces, como yo puedo intercambiar filas unas por otras, lo que voy a hacer es intercambiar la fila 1 por la fila 4, como podéis ver en la pantalla. Fijaros. Entonces, tendríamos ahora la matriz ampliada 1, menos 1, 1, 4. 1, 0, 1, 2. Menos 1, 1, 0, 3. Y 3, 2, menos 1, 0. Entonces, a partir de ahora, vas a poder trabajar mucho mejor. Mucho mejor. Muchísimo mejor. ¿Y esto qué se merece? Pues, efectivamente, suscríbete a mi canal porque tengo un montón de trucos más que decirte. Seguimos, seguimos. Bien. Una vez que ya lo hemos intercambiado, lo que vamos a hacer es, debajo de esa diagonal principal, tenemos que hacer ceros. Entonces, en primer lugar, cogemos la primera fila que la vamos a utilizar de comodín. De comodín para hacer ceros en la primera columna. Ojo. Ojo más bien. Primera fila, primera columna. Primera fila, hago ceros, primera columna. Como podéis ver ahí, tengo esas tres flechitas en azul donde os indico qué hay que hacer ceros. O dónde hay que hacer ceros. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Si yo quiero hacer ceros en el primer 1 que veis, en la flechita más arriba azul, si yo quiero hacer 1, fijaros, si yo resto la segunda fila, la primera fila, 1-1 es 0, ya lo hemos conseguido, ¿no? Si quiero hacer en la tercera fila ceros, ese menos 1, ese menos 1, que es la flechita que está en medio, menos 1 más 1, que es de la primera fila, también consigo 0. Es decir, fila 3 más fila 1. Y si hago fila 3 menos 3 veces fila 1, también consigo 0 in exit. Entonces, ¿qué resultado me va a quedar? Pues mirar, mirar en la pantalla. El resultado que me va a quedar es 1-1, 1-4, 0-1, 0-2, 0-0, 1-7 y 0-5, 4-12. Entonces, atenderme perfectamente a partir de ahora, atenderme, de verdad, atenderme y luego prosigo con el ejercicio. Es muy fácil equivocarse, muy, muy fácil equivocarse. Y son solo sumas, restas y multiplicaciones principalmente. Tener mucho cuidado con los signos y tener mucho cuidado a la hora de sumar y restar las filas unas entre otras. Mucho cuidado, por favor, mucho cuidado. Os recuerdo, quiero que en los comentarios, en los comentarios me pongáis si queréis el sistema de ecuaciones discutirlo, el que tengo aquí, donde estoy señalando, elefante. Y aquí, gato. Y si no, y si queréis los dos, elefante y gato. En los comentarios ponérmelo, por favor, porque me vais a ayudar muchísimo. Entonces, vamos otra vez al ordenador. Si os fijáis, la primera columna ya está completamente llena de ceros por debajo de la primera fila. Muy bien, perfecto. Imagínate que te hago la siguiente pregunta. ¿Mezclo filas y columnas? Pues no, no las mezcles, no las mezcles. Sabes que te van a salir ceros por todos lados, donde has conseguido ceros te van a salir luego otros números. Y no, no las mezclas. Haz lo que te voy a decir yo a partir de ahora. Hazlo, hazlo, por favor. Hazlo lo que te voy a decir yo, lo que te diga Pepe. Hazlo así. No vas a cometer errores. Entonces, mirad lo que hago en el ordenador. Mirad en la pantalla. Fijaros, fijaros. Hoy me está dando un poquito de problemas. Tengo la matriz 1-1, 1, 4, 0, 1, 0, menos 2, 0, 0, 1, 7 y 0, 5, menos 4, menos 12. Por lo tanto, la diagonal principal o la teórica diagonal principal es esa. Ya he conseguido ceros en la primera columna. Tengo que hacer ceros, como veis ahí, en la segunda columna. En una ya tengo un 0, por debajo, en la segunda columna tengo un 0 y un 5. El primer 0 no hace falta hacer 0 porque ya lo tengo. Entonces me olvido de esa fila. Pero ese 5 sí lo tengo que hacer ceros. ¿Y cómo lo puedo hacer ceros? Pues vamos a ver qué puede ser. Lo vamos a hacer con fila 4-5 veces la fila segunda. Es decir, la fila primera ya la dejo igual. Me olvido de ella porque ya he hecho en la primera columna ceros. Ahora, como quiero hacer en la segunda columna ceros, la segunda fila me va a servir a mí de pivote, de comodín. Y por lo tanto la dejo igual, como podéis observar. 0, 1, 0, menos 2. La he dejado igual. Pero tengo que hacer debajo de su columna, de la segunda columna, tengo que hacer ceros. Uno ya está. La tercera fila, punto. Igual. Y la cuarta es el resultado de hacer f4-5f2. Por lo tanto me queda 0, 0, menos 4, menos 2. Fácil. Por lo tanto, a partir de ahora, tengo primera columna ceros, segunda columna ceros. Tendré que hacer la tercera columna ceros por debajo, obviamente, de la diagonal, de esa diagonal teórica principal. Es decir, ese menos 4 lo tengo que hacer ceros. ¿Quieres descubrirlo? Pues fíjate, descúbrelo conmigo. Mirad, hago la fila cuarta más cuatro veces la fila tercera. Es decir, la primera fila ya me he olvidado, la segunda fila ya me he olvidado y la tercera tengo que, digamos, la tengo que utilizar de comodín de pivote para hacer ceros en la tercera columna. Fila primera, primera columna. Fila segunda, segunda columna. Fila tercera, tercera columna. Entonces hago fila cuarta más cuatro veces fila tercera. ¿Qué me queda? 1, menos 1, 1, 4. 0, 1, 0, menos 2. 0, 0, 1, 7. Y 0, 0, 0, 26. ¿A partir de ahora qué hago? Pues si os fijáis, de abajo de la diagonal principal, ¿qué me ha pasado? ¡Totos ceros! Todos ceros, todos ceros. A partir de ahora empiezo a resolver. Tengo que empezar a resolver. Entonces, me ocurre lo siguiente. La última... Me cago en la marca, me he equivocado. Algo anda mal. Dios, me equivoco. Tengo que repetir absolutamente todo el vídeo, Dios. Madre mía. Me he equivocado, macho. Me da 0, 0, 0, 26. Bueno. Pues no me he equivocado. Eso no me lo esperaba. No me he equivocado. Si os encontráis que en algún ejercicio, por el método de Gauss, os queda esta final, fila, o esta fila, o en algún momento alguna fila, 0, 0, 26. Fijaros lo que ocurre. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres descubrirlo? Efectivamente que quieres descubrirlo. Vamos a verlo. Recordar que cada una de las columnas, la primera significaba, o teníamos, la columna de las X, la segunda columna, la de las Y, la tercera, la de las Z, y la última, la de los términos independientes. Entonces, ¿qué ecuación me queda aquí? Me quedaría, como podéis ver, 0 igual a 26. Desde el punto de vista matemático, 0 igual a 26 no existe. No existe. No es real. 0 igual a 26 no existe. Conclusión. El sistema es incompatible. ¿Y qué quiere decir un sistema incompatible? Pues que no tiene solución. ¿Qué quieres saber más de sistemas incompatibles y compatibles? Aquí te dejo otro enlace donde te lo explico. Bien, pues si has seguido todo este vídeo, has cogido tu boli y tu papel, y si no, lo vuelves a ver. Ahora te queda solo, si no lo has hecho, ponerme en los comentarios, ponerme en los comentarios, este sistema de aquí, elefante, este sistema de aquí, gato. ¿Qué quieren los dos? Elefante y gato. ¿Qué no quieren ninguno? Pues ponéis que ninguno y ya está. En los comentarios, todos los comentarios, debéis de petar los comentarios, reventar los comentarios, reventar todos los comentarios. Hasta otra, que os quiero.